Hola, bueno, voy a hacer este video para enseñarles como ustedes pueden solucionar el borde de la pantalla Por ejemplo, cuando vas a jugar algún juego, bueno, este es el ejemplo del juego del counter Esto funciona para todos los juegos, no importa que juegos sean que ustedes quieran, ¿no? Mira, este es el borde de la pantalla, ¿ven? Este borde no... Es jodido, ¿no? Es jodido jugar con eso Para solucionar eso, vamos a salir, este es un laptop, de nuevo Lo primero que tienen que hacer es en Windows, eso sirve en Windows 10 Bueno, en Windows 8 también, pero acá lo estábamos probando en Windows 10 Entonces, vamos a Centros Gráficos Intel Esperemos un momento, y ahora vamos a Pantalla Buscamos la siguiente opción Escala Escala, vamos a poner estirado He estirado, clic en estirado Ahí aceptamos, sí Ahora cerramos Y vamos a abrir el juego Sí Y ahora vemos que el juego ya está bien, mira Ya no tiene los bordes Ni un borde Y podemos jugar de lo normal Para seguir haciendo más videos Compartan los videos Y suscríbanse para poder Seguir avanzando con los videos lentos Saludos a todos los seguidores Saludos a los que le ha servido el video Y a los que no le ha servido Manten su comentario que querés que le ayude Y yo les estaré respondiendo en breve Hasta luego